Temas de corrupción, obras inconclusas, entre otros son los delitos por los que se le está acusando al alcalde Edgar Ramos de Achacachi. Ahora bien, se va a realizar su audiencia de medidas cautelares, pero queremos conocer un poco más a detalle a propósito también de cómo ha intervenido la Dirección General de Lucha contra la Corrupción del Viceministerio de Transparencia. Estamos junto a su director, César Romano. Buenos días, bienvenido. Buen día, Bania, gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los televidentes de Bolivisión. Podemos de lamentar poner a conocimiento un tema ingrato, un hecho ingrato, porque el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha tenido conocimiento de probables hechos de corrupción en la alcaldía de Achacachi. Me explico básicamente. Todas las autoridades que tienen a su cargo el manejo de recursos públicos tienen una obligación transversal, que es la rendición de cuentas públicas. Esta rendición de cuentas públicas es inicial y final. En la gestión 2016, el alcalde de Achacachi, Edgar Ramos Laura, ha publicado y ha presentado una rendición de cuentas públicas con varias obras, 80 obras, de las cuales nosotros hemos identificado 5 obras, 3 referidas a temas de salud y 2 a eniles, es decir, a establos de crianza de animales domésticos. ¿Qué es lo que hemos encontrado? En este documento hemos encontrado que hay una ejecución física del 100%. Pero la ejecución presupuestaria es cero. ¿Qué infiere eso? Que se tiene el proceso de contratación no realizado, pero la obra está realizada. Y recién el año 2017 se genera el proceso de contratación, obviamente direccionando a la empresa que ha hecho la construcción para tratar de regularizar una obra que ha sido presentada como concluida. ¿Quiénes denunciaron estos hechos? Este hecho ha sido puesto a conocimiento con un documento que es la rendición de cuentas públicas de los asambleístas departamentales y concejales municipales de la ciudad de Achacachi. Esto ha sido el 18 de abril de este año. Quiero aclarar esto porque nosotros inmediatamente hemos tomado acción y no es como se especula que después de dos años recién se está generando alguna acción en contra del alcalde de Achacachi. Podrían haber otros implicados también, ¿no? Sus colaboradores, la empresa. Por supuesto. Hay responsables dentro de un proceso de contratación, que es la comisión de calificación y por supuesto las empresas. Y sabe que vamos a ampliar esta información porque la gente de verdad dice, ¿qué está pasando con nuestros alcaldes? El alcalde de Uyuni, igual aprendido por temas de corrupción y otros más. Gracias por su visita. Muchísimas gracias. Quiero recalcar que esta es una política de cero tolerancia a la corrupción. Y además hacer hincapié que aquí nos está mirando el color político de las autoridades, ¿no es cierto? Y gracias por la atención, María. Gracias, licenciado. Muy amable. Tenemos más chicos. Nos despedimos.